Si ha venido a todos, la provincia que siempre ha defendido Por el deber objetivo a la patria como el amor Quiero decir que siempre se ha defendido El salón preferido por nuestra gran nación Quiero decir que no hay un favor, es una luz que un beso en tu palabra Corre en su corazón Un aplauso para los estudiantes, a ver Venga con los caedosos, tierra que sufrimos Sus mujeres sus lindas, sus hombres de valor Es para el corte de traya y la batalla con meditación Venga con los caedosos, que es el tesoro de mi escuador Venga con los caedosos, a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!